Ahora los voy a dejar con este Renault R12 que es de nuestro amigo Arturo Aguilar, que está padrísimo. Chéquenlo, es de Puebla, así que vamos a toda velocidad a verlo. Bueno, yo traigo un Renault 12 TS, modelo 78. No sé si quedan algunas especificaciones o algo, ¿no? ¿Qué modificaciones traes? Más que nada traigo modificaciones del motor. Traigo un motor 1600, pero ya está abierto a 1800 el motor. Ya trae suspensión para competencia, trae barbas estabilizadoras y modificaciones de estética. Más que nada, nada más trae poco lo que van siendo spoilers, rejillas. Es poco, pero nada más es un poco de estética para que se vea lo que va a ser, ¿no?